¿Qué es la sangre? El líquido más importante corre por nuestras venas. Es el que nos hace vivir. Donación de sangre. Nos hace bien porque nos enaltece. Estamos salvando una vida. Estamos salvando dos vidas o tres vidas con cada acto de donación. Los requisitos para una donación. Normalmente para una donación se necesita ser mayor de edad, tener un peso aproximado mayor de 55 kilos y no estar en ayunas. Lo que buscamos es que la gente entienda que la donación de sangre es un acto sencillo, fácil y sobre todo solidario. Siempre, cada minuto, existe en algún sector de salud, en algún hospital, en algún sanatorio, en algún centro de salud, alguien está necesitando ese brazo que se pueda extender y pueda donar sangre. A todas las personas que nos animan a donar sangre, les digo que no tengan miedo. Compartamos esta vital sustancia para que nuestros semejantes con necesidad puedan seguir disfrutando de la vida. Donemos nuestra sangre. Regalemos vida.